Bien, nos encontramos en el sector de Los Rosales y es algo que nos llama o nos sigue llamando la atención que se siga tirando asfalto sobre asfalto en el municipio de Higüey. Hace un momento estábamos en Brisas del Llano haciendo un reportaje de algunas calles en mal estado que ustedes pudieron observar cómo se encontraban. Y ahora nos dirigimos a Los Rosales, a la calle Hermanas Mirabal del sector de Los Rosales 1 y nos preguntamos, caramba, cómo es que se sigue aplicando asfalto sobre asfalto cuando hay calles como calle La Misericordia, en Brisas del Llano, que no sirve para nada y no se piensa en arreglar ni asfaltar esas calles. Es importante compartir con el ingeniero Santana para que él nos explique también de algunas calles detrás de estas Hermanas Mirabal que no están arregladas y que están en malas condiciones. Sin embargo, están tirando el asfalto aquí en la principal, que está asfaltada y está en buenas condiciones. Saludos, ingeniero. Buenos días, buenos días para todos, buenos días para la prensa. Debo decir que realmente hay calles que están asfaltadas que ameritan, porque están en mala condición, que se les tire otro asfalto. Eso es la realidad. Algunas, no todas. Pero es injusto que aquí, después de la hermana Mirabal y de la Manuel de Jesús Galván, hay tres calles que están con acera y con tenes y que las encalichó el ayuntamiento y que realmente la compañía dice que no va a ir a entrar a esas calles porque ellos tienen que trabajar asfalto. No la tienen en agenda porque tienen que trabajar asfalto sobre asfalto. Y es injusto que en el medio del pueblo esas calles se queden. Eso es injusto. Además de otras cosas que debo decir. Aquí las autoridades viven diciendo que para asfaltar la calle tienen que tener acera y con ten. Aquí en Arroyo Hondo hubo un callejón que no tiene acera ni con ten. Y le tiraron un ching de relleno y lo asfaltaron, que lo puede ir a ver todo el mundo en Arroyo Hondo, en los Rosales 2. Entonces, cuando las cosas se quieren hacer, se hacen como quieran. Eso es cuento de que esta no va, que aquella va. Aquí lo que están dirigiendo este asunto, prácticamente están llevando el asfalto donde tienen su político, donde tienen su gente, es que ellos le están dando prioridad. Por un lado es bueno para ustedes que les asfalte en la calle, pero por otro lado va en perjuicio, en perjuicio de ustedes mismos porque usted se puede notar aquí, ingeniero, la altura que tiene, que tiene el asfalto normal. Imagínense con la aplicación de esta nueva capa sobre ese asfalto. Eso está malo, eso está malo porque realmente las calles están quedando por arriba de los contenidos y eso es por encima del nivel y eso no está bien, no está bien. Deben de irse a trabajar donde realmente lo amerita. Cómo no, pues muchísimas gracias, ingeniero. Gracias a ustedes, gracias a ustedes por escucharme. Bien, ahí escuchamos las declaraciones importantísimas del ingeniero Santana, aquí en el sector de Los Rosales, en la calle Hermanas Mirabal, en Los Rosales 1. Y nosotros realmente vivimos lamentándonos por esta situación que nos pone en vilo a diario, aplicando asfalto sobre asfalto en cada uno de los sectores de la ciudad de Higüey y del centro de la ciudad, cuando la periferia del municipio de Higüey, los barrios más marginados, no tienen una calle que sirva y se sigue votando este preciado líquido convertido en asfalto llamado oro negro. En cámara José Luis de los Santos, soy Kendi Jiménez, siga en Just TV y en Juntos al Mediodía.